El jefe de la policía de San Bernardino en California confirmó esta noche las identidades de los dos sospechosos relacionados con la masacre. Fueron abatidos cuando intentaban escapar en una camioneta en la que llevaban armas de largo alcance. Esta noche en una conferencia de prensa, el cuñado del sospechoso habló, al igual que representantes de la comunidad musulmana en California, rechazando los hechos que terminaron con esta terrible masacre. Juan Carlos Aguiar tiene lo último. Este documento del Departamento de Salud Pública de San Bernardino hace parte de la investigación que adelantan las autoridades alrededor de Zaid Rizwan Farouk, sospechoso de ser uno de los autores de la masacre registrada esta mañana en Inland Regional Center, una entidad que atiende a personas con problemas mentales y discapacidades físicas. El hombre, menor de 30 años y de aparente origen pakistaní, quien trabajó en la División de Servicios de Salud Ambiental, habría participado en inspecciones realizadas en las instalaciones del instituto, donde hoy habría protagonizado el múltiple asesinato. Hablé con él hace más o menos una semana. No tengo ni idea por qué haría eso. ¿Por qué haría algo así? No tengo absolutamente idea. Estoy en shock. Él y su pareja, una mujer identificada como Tashfin Malik, fueron abatidos por la policía a 4 millas del sitio del ataque cuando trataban de escapar en esta camioneta. Univision encontró que el sitio del ataque no queda muy lejos de una casa en Riverside, California, en la que según registros públicos habría vivido Saeed Rizwan Farouk. La policía habría ejecutado una orden de registro sin que hasta ahora hayan entregado detalles de los resultados de esta operación. Esa es exactamente la razón por la cual estoy aquí, para decirles a todos, de parte de mi familia, lo triste que estamos porque alguien perdió a un esposo y a una mujer, probablemente hijos también. No sé. No tengo palabras para expresar lo triste y devastado que estoy. Inicialmente informamos que hubo tres atacantes. Ahora, al continuar con las indagaciones a testigos, realmente parece que solo fueron dos los tiradores y creemos que los dos tiradores son los dos que murieron en la camioneta. Mientras tanto, cientos de detectives siguen sus investigaciones y operaciones de rastreo en toda la zona. A medida que pasan las horas, se conocen más detalles acerca de este hombre que junto a su pareja habría protagonizado esta masacre. El padre de Farouk, quien no quiso ser identificado, aseguró que su hijo era musulmán, muy religioso y entregado a sus oraciones diarias. Además, se investiga el hecho de que al parecer Farouk, en el pasado, habría viajado durante mes y medio a Arabia Saudita y precisamente de allí habría regresado con la mujer con la que hoy realizó el ataque. Con ella tenían un hijo de tan solo seis meses. Ilia, regreso contigo. Muchas gracias, Juan Carlos.